En rueda de prensa realizada en las instalaciones de la Policía Judicial, el teniente Jonathan Cerda hace conocer sobre el proceso de chatarrización y eliminación de los indicios que por varios años reposan en las bodegas de la Policía Judicial del Carmen. Exactamente, son evidencias de diferentes delitos con diferentes detenidos, de igual forma comunidad, el trabajo de nosotros es agilitar los escritos de igual forma conjuntamente con los administradores de justicia para poder obtener las órdenes de destrucción o chatarrización, las cuales el día de hoy aquí en la ciudad del Carmen se han obtenido algunas órdenes de destrucción, las cuales pueden evidenciar las cosas que se van a destruir. Asimismo, esta destrucción se da de acuerdo a un acto administrativo de fecha 21 de abril del 2022, suscrito por el señor fiscal Alipso Tumbaco Mieles, previo coordinación con la Unidad Nacional de Acopio de Indicios y Evidencias, de igual forma esta unidad recién lleva un año en servicio, de igual forma en trabajo con los administradores de justicia, lo que es fiscalía, judicatura, nosotros mediante oficios e informes se pide estos datos para poder destruir y de igual forma, o sea, ir evacuando todos los indicios que se encuentran en las bodegas desde años anteriores, los cuales nunca se ha tenido un proceso como lo que se está haciendo. Este proceso se realiza a nivel nacional y los artículos son varios, desde armas cortoponzantes hasta celulares. La empresa designada para la destrucción es la recicladora nacional FIF, que por 24 años viene trabajando con las instituciones públicas. Habla Fabiola Molina, asesora ambiental. Todo esto va a Quito. Luego de ser clasificado, entregado a las empresas que le he mencionado, nosotros realizamos un depósito a la cuenta del Pacífico de la Policía Nacional. Somos una empresa legalmente autorizada por el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Industrias y Productividad. Con este proceso, según afirman las autoridades, se da de baja definitivamente a todo este material que representa una ocupación de espacio innecesario en las bodegas. Además, se controla el mal uso que posiblemente se le pueda dar por personas ajenas a la institución policial. Con imágenes de Adrián Romero, Karen Ponce, Ciudad al Día.